... ...además de exquisito, saludable y sabroso... ...el aceite producido en La Rioja... ...goza de una calidad excepcional... ...sus atributos lo hacen único... ...y por eso está amparado... ...por una denominación de origen protegida. Es un producto de calidad... ...todavía no podemos dar conclusiones que sean... ...pero lo que sí que parece... ...que nuestros estudios están demostrando... ...es que tiene una resistencia a la oxidación muy alta... ...¿qué significa la resistencia a la oxidación?... ...que se nos mantiene con sus propiedades intactas... ...durante mucho más tiempo... ...y que las vitaminas que tienen, tipo la vitamina E... ...también la tenemos durante más tiempo. Lo ha descubierto este equipo de investigación... ...que en la actualidad está analizando... ...las cualidades que diferencian... ...a nuestro aceite del resto... ...es un paso más... ...tras haber descubierto ya cuáles son... ...las que lo discriminan de otras denominaciones... ...y por tanto demuestran que es único. Sí, efectivamente se ha conseguido discriminar... ...los aceites de La Rioja... ...con respecto a los producidos... ...en otras denominaciones de origen españolas... ...en base a las huellas dactilares... ...es decir, que permiten clasificar los aceites de La Rioja... ...con un 100% de capacidad... ...con respecto a los producidos en otras regiones españolas. Había ya procesos capaces de llegar a la misma conclusión... ...pero eran complejos, caros e imprecisos... ...su metodología es todo lo contrario... ...rápida, robusta, fiable... ...y puede implementarse fácilmente... ...y con un coste asumible en las almazaras. Se toma la muestra directamente... ...del aceite de las almazaras... ...sin ningún tipo de pretratamiento... ...y la colocamos en el vial... ...que vamos a utilizar en el cromatógrafo... ...este vial lo cerramos... ...lo encapsulamos... ...y lo llevamos al equipo. Estamos dando herramientas para que... ...por una parte, una denominación de origen... ...que están haciendo, no lleva tampoco tantos años... ...pueda posicionarse de manera adecuada en el mercado... ...y por otra parte, asegurar que lo que estamos comprando... ...nosotros, no nos están engañando... ...estamos pagando lo que queremos, lo que hemos comprado. Es muy importante para el consumidor... ...porque en los últimos años lo que se ha observado... ...es un aumento de la demanda de los aceites de gran calidad... ...entonces es muy importante que el consumidor sepa... ...que realmente lo que está comprando, lo que está adquiriendo... ...es lo que pone en la etiqueta... ...y que coincide la calidad declarada... ...con la calidad real del producto. De momento, la tesis doctoral en la que han trabajado... ...ha contado desde el principio... ...con el beneplácito de todas las almazaras privadas de La Rioja. Es necesario invertir en investigación... ...por ejemplo, en este caso estamos hablando de un producto... ...con un gran valor añadido... ...y que por lo tanto es susceptible... ...de fraudes, de adulteraciones... ...de que no coincida el origen declarado... ...con el que aparecen en el etiquetado... ...entonces es fundamental para nuestros productores... ...que se garantice eso, la calidad de sus productos... ...y su genuinidad. Es una motivación poder trabajar en un tema... ...que es de tal importancia para la industria riojana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!